No, ya estoy filmando. Yo quería filmar eso. Los árboles. Sí, quería aquella parte que tenía de volar. Pero filmo un poco más a la altura de mi noche. Y era eso ahí. Hasta el fin. Me pone más aquí así. ¡Nos vemos! Dormir al alej! ¡Puesen! ¡Que se hagan! ¡Que se hagan! ¡Puesen! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Azláka, mamá, ¡ahí! ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!